¡Acción! Espera, ¿podemos volver a entrar? ¿Podemos poner el salto más falsa, por favor? Mira este jersey, está nuevo. Mira, tiene la etiqueta. Normal, mamá, porque es horroroso, tía. Espera, otra vez, no le llames tía, ¿vale? Sí, estoy perfecto. Siempre puedes vestirte, ser algún... ¡Zombie! Se me ha ido el texto mazo. Yo hablé con ella el otro día y parecía que estaba... Así no te la vas a animar en la vida. Siempre he sido de polmeral. Nunca he sido de polmeral ni a nadie. Me encanta que sea nuestro amigo. ¡Qué gracia! ¡Claro! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! En verdad, mi padre lleva mucho tiempo en paro. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mi vida a romperse! Como si yo no estuviera. Vale. ¡Ole a romperse! ¡Sí! ¡Buenas mesas, hermanos! ¡Viva! 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 No, no, no voy a hablar de... No, no voy a hablar a ti. ¡Joder! En verdad, mi padre... ¡Joder! Es que Irene, Irene no lo sabe. Hola, Irene. Bueno, 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 que alguien se me... ¡Venga, sin parar! ¡Vaca arriba! Y lo dice. ¡Dale, bien! ¡Bajar! ¡Bajar! ¿Salchi? ¡Chas! ¡Salchi ñam! ¡No somos salchi ñam! ¡Salchi, salchi! ¿No puedes marcharte? ¡Venga, ya te vas por culo, venga! Tío, pues que os vais a agobiar los dos. Normalmente se paga un jabón de... O sea, que con... O sea, por el psicópata ese. Te rías, te rías, te rías. ¡Verdad! Eh, Johanna, que no ha parado en todo el fin de... ¡Salud! Porque... No hay... ¿Tienes una pinta? Bueno, igual... A veces... Capítulo 2, 7, 2, primera. ¡Shit! ¿Habéis visto el dibujo, el cartel que ha hecho Johanna para la fiesta? Pero, vamos desde arriba. Sí, por favor. ¡Suscríbete! ¡